Muy mal se tienen que dar las cosas para que Solaria no termine confirmando en velas semanales por encima de la resistencia que presenta en el entorno de los 10,30€, nivel de precios que se le ha atragantado en varias ocasiones en lo que llegamos de año. Además, la tendencia es claramente alcista, solo hay que observar la impecable directriz en la que se está apoyando el precio desde hace aproximadamente 4 años. Por lo tanto, ya tenemos ahí la confirmación del inicio de nuevo movimiento alcista, aunque es cierto que ahora la zona de soporte pasa a estar en el entorno de los 10,30€ y lo normal es que desde aquí, con sus correcciones intermedias, continúe reestructurándose de nuevo al alza en busca de la siguiente zona de resistencia, que es el nivel de los 12,50€ y luego por encima, y aunque muy alejados, ya no hay nada hasta los máximos históricos en el entorno de los 24-25€. Pero lo importante es que en velas semanales vamos a tener por fin la superación de la zona de control de los 10,30€.